Bueno, vamos con la ultimísima hora, todo lo que está diciendo de Mbappé, porque sigue el circo. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy va a ser un día con una programación, bueno, especial. Subo este vídeo a media tarde con lo último que se está diciendo sobre Mbappé y luego quizás a última hora de la noche española, pues haya otro. Sabéis que nunca hago dos vídeos en el mismo día sobre un mismo tema, pero es que esto es el tema del día, no del año. Yo de verdad que creo que esto es una cosa que, acabe como acabe, va a ser histórica porque es que es tremendo, o sea, es tremendo lo que está pasando con el tema de Mbappé. Os digo ahora todo lo que se ha dicho, porque, por ejemplo, Pedrerol en el canal del Chiringuito ha salido explicando un poco cómo está de última hora la situación, pero luego voy a dejar unas reflexiones también. También he visto un vídeo muy interesante de Ramón de esta mañana en la que también pues daba un poco su visión y su opinión. Y rápidamente el tema de lo que pasó ayer, de la celebración de los goles, que jugara, bueno, que jugara es parte de toda la locura esta que es este club, que es el PSG. La celebración, el post de Instagram, eso de verdad, que no hay que darle ninguna importancia. O sea, esto es una negociación de un club con un gobierno que es el del estado de Qatar como para que tenga una importancia un gesto de Mbappé. O sea, quitaros de la cabeza las tonterías, quitaros de la cabeza los detallitos tontos, los guiños, sean buenos o malos, las gilipolleces estas, porque esto es la negociación más compleja de la historia del fútbol y probablemente de la historia de la industria del deporte cuando tiene que ver de un fichaje. O sea, ha habido negociaciones más grandes y más importantes, pero que afectaban casi a toda la industria. Un fichaje, pues, nunca había tenido esta situación. Cosas que se están diciendo hoy. Bueno, ha acabado el plazo este, quería esperar a las 6 de la tarde, sabiendo que no iba a pasar nada, pero quería esperar por lo menos a las 6 de la tarde para ver qué decían y Josep, ahí en su canal, haciendo el chiringuito este casi constante que hacen, pues ha dicho que es optimista y que hay partido, cosa que yo también lo, vamos, os lo vengo diciendo, que aquí partido hay, lo que pasa es que esto es tan raro que estamos descolocados el 99% de la gente. Y decía Josep que por fin, en este punto, el emir de Qatar, que aquí es el que parte el bacalao, olvidaros de Nasser, olvidaros de Leonardo, olvidaros del chico, aquí el que parte el bacalao es el jefe del estado de un país como Qatar. O sea, con todo lo que ello implica, con la cultura que tienen, con el modelo de estado que tienen, con el ejercicio de las libertades que tienen, con todo eso, esa es la persona que te dice sí o te dice no, es que no hay más, no hay más. Eso lo sabíamos desde un principio. Al parecer, según esto último que contaba Josep, pues nunca hasta este punto habían llegado a ver cerca que se puedan sentar a hablar con este hombre, con el emir de Qatar. Así que bueno, pues vamos a ver si esas conversaciones con el emir, pues ya acaban haciéndole entender que este movimiento, pues bueno, es el que seguramente no querrían hacer, pero es el que rige la industria del fútbol. Luego os han venido comentando, y ahora os dejo un poco de opinión al final, muchas cosas durante el día. Una que me ha contado Cortegana, y bueno, que la ha publicado él también en Goal y tal, es el tema de que hay varios agentes, pues como Méndez incluso, implicados en la operación, porque esto depende también de que puedan fichar a un sustituto, que sería a Richarlison y tal. Pongo cero en duda la información de Cortegana, pero me parece de nuevo, chau chau, pensar que un equipo que ha fichado a Messi, que un equipo que ha renovado a Neymar, es Richarlison el que va a venir por Mbappé, y pudiendo, o sea, a mí me parece casi tan... Viendo la magnitud del tema del emir, del tema del estado de Qatar o del país de Qatar, me parece una minucia lo de Richarlison. ¿Ahora habrá que desbloquear algo por ahí? Sí, pero yo no me voy a creer, no me lo voy a creer, al menos yo, podré estar muy equivocado, insisto, me creo esa información, más si la ha dado y me la dice Cortegana, pero yo no me creo que esta operación se vaya a caer porque Everton no le vende a Richarlison al PSG, o sea, no me lo creo, una cosa de esta dimensión no me la creo. Luego cosas que estarán ahí agentes intentando trincar su comisión, negociar, pa' aquí, pa' allá, mercadear, aprovechar, sí. ¿Qué está ocurriendo? Sí, que no va a venir Rimbabwe porque Richarlison no lo venden, mira, chicos, o sea, aparte que es que el PSG ha hecho sus deberes, hablamos de la mayor operación de la historia que no la va a tumbar Richarlison, o sea, esa no me la creeré en la vida. Más cosas que se han dicho por ahí, bueno, pues que no, que la primera oferta está de 170 más 10 que no, se habla, se empieza a hablar por ahí de 200 millones, decía Pedrerol en su alocución, después de hablar con alguien, entiendo que del club, que no han pedido más dinero por ahora, pero que podrían pedir más dinero. O sea, al final yo creo que esto, pues, no creo que sea una cuestión de dinero, hombre, si piden 300 o 250 o algo así, pero llegaos a este punto que sabemos oficialmente, porque se ha televisado, que hay una oferta de 180 millones de euros, porque los 10 en variables, bueno, serán, si llueve 5 días al año en Madrid son 5 millones y si sale el sol 5 días son los otros 5 millones, o sea, es de 180 la oferta, vamos, si es a 200 y es el único peaje tras sobrepasar, vamos, tras convencer al Emir y tal, y son 20 millones, yo también os digo que no me creo a lo de Richarlison, no me creo que por 20 kilos no vaya a venir este chico si el Emir hace ok. Ok, eso que quede bien claro. 220, pues yo creo que si los tienen también se los van a enchufar, no lo sé, pero no creo que vaya a ser una cuestión de dinero. Luego por ahí también, pues bueno, es que se han dicho muchísimas cosas hoy, que va a haber otra oferta, entre tanto no ha entrenado Kylian Mbappé con la selección francesa, ha llegado, le han puesto ahí el micro y ha dicho que está bien, que está tranquilo, no sé si el tranquilo ese es como el de Florentino Pérez, pero yo creo que él está en una situación en la que no controla ahora mismo su futuro. Y algunas de las cosas que quiero reflexionar en este vídeo, se sigue diciendo, yo sigo en mi pedrada mental, una vez que ya lo haya dicho Leonardo, porque Leonardo, o sea, Leonardo es un mandado, y para esto Leonardo no tendrá ni voz ni voto, ni opinión, o sea, no está fuera de su jurisdicción, pero dijo el tema este, porque era un mensaje creado por el club, de que les había dicho que no se va a ir gratis y tal y cual. Yo sigo pensando que si Mbappé se queda el día 1 de septiembre, Mbappé es jugador del PSG, yo creo que no va a venir a Madrid, sinceramente lo digo. O sea, yo creo que es una situación muy, muy, muy compleja, pero a mí me cuesta pensar, me cuesta pensar que en estos meses no le van a conseguir renovar y que va a salir gratis, porque la oferta que le van a hacer va a ser absolutamente de locos, ya son de locos, pero yo creo que va a ser mucho más, le van a poner por encima de Messi, porque es el mejor del equipo además, y el mejor del mundo probablemente, le van a poner por encima de todos, y a mí me cuesta mucho pensar, insisto, que viene gratis, o sea, es que es la opción que menos he contemplado, y lo ha dicho el propio Leonardo, que vendría de arriba ese mensaje, o sea, repito que esto, si viene, es un golpe de efecto bestial, si no viene, sí que creo, totalmente, y lo digo de verdad, por más que sea una decepción extraordinaria, que el Madrid ha hecho lo que se podía hacer, presentar una, dos, y probablemente sean tres ofertas a este club, al estado de Qatar, y no lo consideraría un fracaso desde el punto de vista de no traerlo, pero sería un planchazo, evidentemente, para la afición, pero sí que creo que o viene ya, o no viene, y desde el punto de vista del jugador, hay una teoría por ahí maquiavélica, yo creo que ya estamos todos sobrepensando, y la gente también, de si está utilizando al Madrid para sacarles los ojos, pero de verdad, porque ya los ojos se los había sacado, si él hubiera querido, no se puede descartar nada en este mundo del fútbol, pero a mí me cuesta pensar, me cuesta pensar, que se puede engañar durante tanto tiempo a Florentino Pérez, o sea, insisto, que esto pueda acabar en una renovación de Mbappé, y tal y cual, si no se va este verano, me lo creo, que Mbappé haya hecho todo esto, para demostrarle al PSG de verdad que se iba, y tal, y que, o sea, yo, insisto, aquí sí que me fío al 100% de la figura de Florentino Pérez, me costaría pensar, insisto, que no se haya olido la tostada, así que, bueno, pues a seguir remando, a seguir con confianza, y bueno, para bien o para mal, a esto le quedan, según cuando veáis el vídeo, pues poco más de 24 horas, así que ya veremos, si sale algo que merezca la pena comentar de verdad, pues en 6-7 horas subiré otro vídeo, y bueno, pues disculpad por la sobrecarga con esto de lo de Mbappé, será momento de reflexionar también después sobre el tema este periodístico y tal. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el siguiente.